Por si no me creían, aquí está la firma de Parnelli Jones, diciendo que hay 73 victorias, la firma es del 2007. ¿Qué tal amigos del garacho de pepino? Yo soy Cabeto, e igual que el año pasado, el primer video que subimos para el 2021 fue el Salim SSC. Y en este año, este 2022, queremos festejarlos enseñándoles este Salim 302 edición Parnelli Jones. Y ahorita les voy a platicar un poco más a fondo de este coche. Yo soy Cabeto y esto es el garacho de pepino. Bienvenidos al garacho de pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Aunque este Salim no es literalmente un Boss 302, y ahorita se los voy a explicar, sí lo es en esencia. Este Salim está inspirado en el auto, en el Boss 302 que corría Parnelli Jones en 1970 en la serie Trans Am, en la cual competía contra Javelins, Camaros y Cubas. Se construyeron solamente 500 unidades de este auto, el cual no viene como tal con los emblemas de Boss, pero sí viene con la firma del mismísimo Parnelli Jones y la firma de Steve Salim. Este auto en específico es el número 73 y les voy a contar un poquito más de la historia de este. Si ustedes no saben quién es, Parnelli Jones fue un pilotazo de los mejores pilotos de la historia, al menos en Estados Unidos, el cual ganó diferentes series, la Indy 500, Baja Trucks y Autos Sprint. Fue un piloto legendario, el cual corrió en 1970 en un Boss 302 color Graver Orange. No solo corrió, también ganó la SCCA Trans Am de 1970, lo cual creemos que Parnelli Jones lo hace el jefe. Déjenme les cuento que para mí, la edición de Parnelli Jones del 2007 es uno de mis Mustangs favoritos. Se me hace hermoso por donde lo veas y les voy a platicar un poquito más de qué es lo que trae esta versión. Como pueden ver, este Salim Parnelli Jones viene con casi todos los señalamientos del Boss 302 de 1970, excepto la obvia. Y ahí les va por qué. Todos los Salim Parnelli Jones de los 500, 499 hasta donde tenemos entendido, venían con el 302, pero no venían con el Boss. Esto ahorita les platico por qué es, pero podemos ver que traen el Decal como de palo de hockey. Trae los rines tipo Minilite de 19 pulgadas. Trae al frente este como divisor que se usaba mucho en los 70's. Trae los cuatro faros que parecen de Rally. Todos los detalles cromados. El splitter frontal. Obviamente los decals del cofre. Algo muy bonito. El shaker funcional que dice 302 aquí a un costado. Trae los hood pins. Que esto era un detalle muy padre de los autos de los 70's. Que bueno, sirve para que no se levante el cofre. Vamos de los costados. Los rines. Ahorita les platico un poco más sobre estos rines. Obviamente le cierran la ventana trasera. Trae las persianas en la parte trasera. Con este spoiler también en color negro. Viene en color negro semi-mate. Con unas pequeñas estampas de Salim Parnelli Jones Limited Edition. Es una edición conmemorativa. Todos estos detalles en cromo. Que es parte del paquete estético. La tapa trasera en color negro. Logotipos de Salim Parnelli Jones. Todo esto es muy bonito. Los detalles por los cuales también me encanta este auto. Vean la parte trasera como se ve. Que es como bastante deportiva. Trae estos escapes ovalados. Por fuera. Al centro son circulares. Que son de dos pulgadas y media. Que son de Salim. Que bueno, suenan hermoso. Ahorita los vamos a escuchar. Y pues básicamente es un Mustang con toda la farmacia estética y de motor. Que pueden ver que se ve muy bonito en este color Graver Orange. Muy clásico. Y todos estos son unos toques nostálgicos. Que nos hace recordar al Bus 302 de 1970. Y un poco más de la historia de este coche. Como les decía, este es el Salim, el número 73 de 500 que se hicieron. La historia va así. El primer dueño del auto era muy amigo de Steve Salim y de Parnelli Jones. Y mandó a pedir el auto el número 73. Porque eran las 73 victorias que había tenido Parnelli Jones a lo largo de su carrera. Entonces este fue mandado a pedir en exclusiva para él. Otros detalles que se le mandaron a pedir. Es que trajera el vinil de Bus 302. Que hasta donde sabemos es el único de fábrica que viene así. Y los rines, tenemos dos sets de rines. Estos son cromados. Estos son los únicos que salieron de los 500 modelos en cromado. Básicamente son unos rines de aleación cromados tipo Minilite en 19 pulgadas. Con sus llantas Pirelli P0. Trae unos discos de 14 pulgadas que son ventilados. Con unos frenos especiales de Salim de 4 pistones. Y en la parte trasera trae lo que tenía un poquito de stock en el caso de los Mustangs. Pero bueno, este rin es algo muy especial. Y es el único en el mundo que tiene estos sets de rines. Y como les decía y antes de entrar al motor. Trae toda la farmacia. Cuenta con unos amortiguadores Salim N2 especialmente calibrados. Y resortes helicoidales de velocidad lineal. Y un Watt linkage en el eje trasero. Lo cual es como una inspiración que tenía del Bus 302 original de 1970. Y les quiero enseñar algo muy bonito en la parte de aquí trasera. Por si no me creían. Aquí está la firma de Parnelli Jones. Diciendo que hay 73 victorias. La firma es del 2007. Viene con un par de cosas. Tenemos el Windows sticker ahí en el garage. Pero bueno, básicamente cuando comprabas este auto. Te invitaban a que, bueno, Parnelli Jones te llevaba a cenar. Y que tuvieras una experiencia inolvidable. Te firmaban el coche. Y pues bueno, te dan como un pequeño... Ahí una hoja pues viene con sus manuales de Parnelli Jones de edición limitada. Que viene de Salim. Y pues bueno, básicamente un par de fotitos. Como les decía, el Bus... Bueno, el Salim original no traía el Bus en la parte de arriba. Y los rines son nada más color aluminio. No vienen cromados como vienen en estos. Entonces es algo especial esta versión. Otro detalle que me gusta mucho es la tapa de la gasolina. Que viene en aluminio. Otro detalle muy bonito de este coche. Obviamente mantenemos los stickers originales. Este auto tiene 8500 millas más o menos. Pero bueno, así es el sticker con el que te lo venden. Y pues vamos a ver que hay allá abajo. Si no saben cómo funcionan este tipo de cosas. Se le conocen como Hood Pins. Los cuales te ayudan a que el cofre no se levante cuando va a mayor velocidad. En este caso de los autos nuevos es meramente estético. Pero bueno, vamos a abrirlo. Necesitamos quitar los Hood Pins. Después jalar la palanca para que se levante el cofre. Y aquí está la farmacia. Este es un 302 V8 Salim. 400 caballos de fuerza y 390 pies de libra de par. El motor está porteado. Está estroqueado. Te da 400 caballos naturalmente aspirados. Obviamente está muy tocado por Salim. O sea, el motor de alta velocidad estaba estampado y equilibrado. Equipado con un cigüeñal de acero forjado Salim. Pistones de aluminio forjados. Bielas forjadas Salim. Culatas de aluminio Salim. Árboles de leva de competencia Salim. Y resultes de válvulas a juego. Que le permiten acelerar a 6500 revoluciones por minuto. Lo cual es bastante bueno. Y eso durante todo el día. Es un auto bastante confiable. Recordemos que Salim te da las garantías del coche. A pesar de que es un coche, digamos, medio aftermarket. Te da las garantías de Ford. Te respeta sus garantías. Y Ford también. Y bueno, entre otras cosas. Está equipado con polea Salim de baja tracción. Un equilibrador armónico de palanquilla. Y volante de inercia de aluminio ligero. Y trae una transmisión Tremec de 5 velocidades. Con un cambio de relación especial de 3.73. Podemos ver aquí el shaker. Que creo que es algo muy bonito. La parte baja del cofre está pintada en color negro. Pero bueno, pues el shaker es algo que te recuerda muchísimo a los autos de 1970. Al Bus 302 original. Y de este lado podemos ver la plaquita. La cual te viene el año de ensamblado. El número de serie que es 07 es del 2007. 0073 es el número del auto. Y es un S302. Que es la versión del Salim que manejan en estos autos. Como comentario y dato técnico. Que ya saben que nos encanta en este tema de los datos. El Salim Parnelli Jones fue el primer Salim de esta generación. Fueron los primeros que se hicieron. Que son el S302 de la quinta generación. Y pues bueno, creo que es algo muy padre tenerlo en la colección. Ahorita este es el tercero que hemos tenido. Entonces, bueno. La verdad, como les decía. Es mi Mustang favorito de estos años. Y pues básicamente queda disfrutarlo. Y bueno, vamos a escucharlo. Y todos los detalles que te recuerdan al Bus 302 en 1970. También están en el interior. En el interior podemos ver diferentes materiales. Los cuales a nuestro parecer es mucho mejor la calidad que tiene Salim. A la que tiene Shelby of America, por ejemplo. Pero bueno, en este caso los asientos se cambia la piel. Se le pone un tono naranja. Un tipo acolchonado aquí con insertos de Parnelli Jones. Con el stitching en color naranja. Lo cual creo que le da un look bastante bonito. El centro del volante se cambia a Parnelli Jones. La palanca de velocidades, como les decía. Es una transmisión Tremec. Y bueno, básicamente son unos cambios muy cortos. Muy, muy rápidos. Muy, muy bonitos. Se siente el coche. Igual la palanca en aluminio. Podemos ver de este lado. Perdón. Las firmas de Parnelli Jones y de Steve Salim. Aunque lo escribió así como medio de rápido. Pero bueno, son las firmas. Y de este lado igual un número de serie de Salim. En el cual podemos ver el S302 Parnelli Jones. Y acá viene el 073 de 500. La parte trasera es un poco lo mismo. Los insertos en piel naranja. Con el stitching en naranja. Y podemos ver allá arriba las persianas. Que lo hacen como mucho más deportivo el look. Tenemos un Tacomet diferente y velocímetro. Parnelli Jones Edition. Para en 160 millas por hora. Y de este lado te marca el Redline. En 6500 revoluciones por minuto. Las alfombras. Los costados como podemos ver. Que tiene aquí este detalle en aluminio. De Parnelli Jones y de Salim. Cuando salió en el 2007. Hacía de 0 a 100 en 4.7 segundos. Y el cuarto de milla lo hacía en 13.3 segundos. Que estos son números bastante buenos para el 2007. Pero estaban muy cerca de lo que era el Shelby de aquella época. El Shelby de 0 a 100 lo hacía en 4.4. Y el cuarto de milla en 12.7 segundos. Tengamos en cuenta que el Shelby. Era un auto el cual tenía 100 caballos más. Y 277 libras de pie de torque más. Es naturalmente aspirado. Lo cual en la ciudad no se siente tanto. A pesar de que es un auto que se maneja muy cómodo. Es bastante rápido. Pero obviamente le ayudaría más estando al nivel del mar. Y bueno. Ya cuando metes el auto a pista. Estos tiempos se acortan la brecha. O sea. Es más. Hasta yo puedo pensar. Que el Parnelli Jones es más rápido en una pista. Ya que al traer mejoras en suspensión y demás. Es un auto que se siente mucho más ágil. Que se maneja muy bien. Que frena muy bien. Y de hecho. Si quieren ver. Tenemos un video en el canal. En el cual comparamos tres Mustangs. Ahí manejamos el Parnelli Jones. Y a mí en lo personal. Me encanta. Me encanta el sonido. Me encanta cómo se maneja. Es un auto que a pesar de que es un Mustang. Y suelen ser un poquito pesados. Se siente más ligero. Se siente más rápido. No se siente como tan tosco. Como se sentiría un Shelby. Era el mejor Mustang que había salido hasta su momento. Podemos recordar que hay tres versiones. De los Boss 302. Está el de 1970. Está este que es el 2007. Y está el Boss 302. Laguna seca. O si en Laguna seca. En el 2012 o 2013. En cuanto al precio. Más o menos en ese entonces. Andaba sobre 60 mil dólares. Tomando en cuenta que. Un Shelby normal. Creo que andaba sobre 45 o 50 mil dólares. Más o menos. Entonces. Si es mucha la diferencia. Si quisieras. Como el poder. Crudo. De un Muscle Car. Te tendrías que ir por un Shelby. Si quisieras algo mucho más sofisticado. Y preparado. Te tendrías que ir por un Saline. Saline es un experto. En cuanto a suspensiones. En el sonido. Del coche. A pesar de que hay mucha gente. Que no le guste este tipo de sonido. Nosotros pensamos que es como rock and roll. O sea. Escuchen un poquito. Pues bueno amigos del Garage de Pepino. Muchas gracias por ver. Este es el primer video del año. Espero que les haya gustado. Ahora sí que. Que sea un gran año para todos ustedes. Y pues bueno. Muchas gracias por verlo. Yo soy Cabeto. Y esto es el Garage de Pepino. Yo soy Cabeto. Yo soy Cabeto.